Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Nos vemos para poderles presentar las noticias más relevantes para ustedes aquí en InfoMujer. Hoy les contaremos cómo, por ejemplo, cómo evitar que nuestros pies se lastimen utilizando tacones. Otro de los temas, una nueva propuesta para dividir dos estados en Estados Unidos. También una leyenda que a todos ustedes los dejará pensando quién será su pareja. En tecnología, Apple sigue evolucionando y muchos de sus productos van desapareciendo. Y como InfoMujer de la semana, Toti. Mónica Fernández, quien a lo largo de 20 años de entreno nadó 10 mil kilómetros, acumuló 150 mil en bicicleta y corrió otros 50 mil. La distancia total equivale a darle la vuelta al mundo cinco veces. Todo esto y mucho más hoy en InfoMujer. Pero para poder iniciar, queremos revelar uno de los mitos que a muchas personas los ha aturdido a lo largo de los años. Y es que ¿por qué el cantante principal de YouTube, Bono, utiliza siempre lentes? Algunas personas consideran que esto se debe a una moda que él ha impuesto. Sin embargo, es por cuestiones de salud. El cantante irlandés Bono de la banda You Do no se quita sus lentes de sol no por capricho, sino porque sufre de glaucoma. Esa enfermedad que comprime las fibras del nervio óptico y de la retina puede llevar a una pérdida de visión. Hace además que los ojos sean más sensibles a la luz. El cantante sufre de esta enfermedad desde hace 20 años. Por ello, no se quitan nunca las gafas, ni siquiera en lugares interiores. Ahora cambiamos de información. Hay que hablar de una noticia que nos va a aliviar a muchísimas de las mujeres. Y es que normalmente debemos de utilizar tacones. Sin embargo, a muchas nos choca un poco la idea por el hecho de saber que nuestros pies se cansan demasiado. Y es que miles de mujeres a lo largo y ancho del globo terráqueo luchan a diario con tacones. Algunos trucos para no sentir tacones tan cansados son los siguientes. Llena con agua dos bolsas de plástico pequeñas, ponlas dentro de los zapatos y guárdalas en el congelador. El tamaño de las bolsas aumentará cuando el agua se solidifique y los zapatos cederán. Además, al ponértelos, su forma se irá adaptando a la de tu pie. Una profesora de yoga estadounidense, Yamuna Seik, ha desarrollado una serie de ejercicios pensados para mejorar la relación entre pies y tacones. Es fundamental, además, elegir el número adecuado al comprar cualquier tipo de calzado. Son algunos tips que podemos compartir, pero los demás los estaremos presentando en nuestras redes sociales. Y ahora hablemos un poco de política en Estados Unidos. Y es que el comisionado de este país ha anunciado que quizás Florida podría separarse de algunos estados en aquel país. Los comisionados de la ciudad del sur de Miami han aprobado una resolución que pide dividir Florida en dos estados. La resolución establece un nuevo estado conformado por 24 condados de la parte sur de la península. El nuevo estado incluiría las ciudades de San Petersburgo, Tampa y Orlando, por lo que Disney World sería parte de él y Daytona Beach quedaría fuera. Aunque la propuesta parece ridícula, resalta el grave problema ocasionado por la elevación del nivel del mar, lo cual amenaza a la mitad del área sur del estado. Según la resolución, la cual fue aprobada por tres votos contra dos, el norte de Florida está ubicado a 37 metros sobre el nivel del mar, mientras partes del sur de Florida se encuentran a 1.5 metros o menos sobre el nivel del mar. Los comisionados dijeron que la creación del estado número 51 es una necesidad para la misma supervivencia de la totalidad de la región del sur. Con esto es momento de ir a una pausa comercial. Quédese con nosotros, que al regresar tenemos mucho más que presentar. Estamos presentando InfoMujer. Llegó a Burger King el verdadero sabor de Texas. Nuevo Texas Whopper y Texas Pollo Grill con jalapeños y tocino. Y en la mañana, el delicioso Texas Criollo. Solo en Burger King, el sabor es el rey. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Este ejercicio es ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más. Estoy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Estamos presentando InfoMujer. Y estamos ya de vuelta con su programa InfoMujer. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora es momento de presentarles a la InfoMujer de la semana. En esta ocasión, nuestro set se llena de muchísima pasión, de disciplina y de mucha garra. Una mujer que nos ha demostrado que cuando se quiere y se tiene decisión, se puede alcanzar todo aquello que uno se plantee. Incluso cuando la razón por la cual se inicia con una nueva meta no es precisamente la misma que otras personas que ya se habían iniciado con mucho tiempo de anticipación en una disciplina deportiva. Hoy tenemos la presencia de Mónica Fernández, mejor conocida como Toti. Ella nos viene a hablar un poco de cómo es que se inicia en ya deportes de alto rendimiento, triatlones, correr, nadar. Muchísimo que ha puesto en tela de juicio la capacidad de muchas otras personas a nivel mundial. Ha llevado el nombre de Guatemala muy, muy, muy en alto. Así que para que ella misma nos vaya contando un poquito de su vida, le damos la más cordial bienvenida a Mónica. ¿Qué tal? Toti, bienvenida. Gracias Ana Lucía. Es un gusto estar aquí compartiendo contigo las experiencias. Pues cuéntanos un poquito. Yo cuando leí de tu entrevista me quedé realmente impresionada porque uno no llega a enterarse de todos los detalles hasta que precisamente se va más a la profundidad. Y me llamó mucho la atención la razón por la cual te inicias en el deporte. Muchas personas empiezan desde pequeños en natación, en correr, en bicicleta, en muchísimas otras cosas. Pero tú lo iniciaste más adelante. Cuéntanos a qué se debe. Bueno, cuando yo tenía 10 años mis padres murieron de fumar, o sea se murieron de cáncer en los pulmones y pues yo tuve que vivir en varias casas y bueno odiaba obviamente el cigarrillo. Hasta que a la edad de los 16 años, una vez que quería quemar cohetes y no había quien prendiera el cigarro, lo prendí y al día siguiente me compré el paquete. O sea, yo considero que crecí adicta a la nicotina porque siempre había una nube de humo en mi casa y yo siempre estaba con mis papás. Ellos fumaban como tres paquetes diarios. Entonces ya había tratado varias veces de dejar de fumar y siempre volvía a fumar. Entonces me metí a nadar ya con la idea de hacer algo bien por los pulmones porque nadar dicen que es buenísimo para los pulmones y si es y para el sistema respiratorio. Así que me metí a nadar y después conseguí un entrenador que era en esa época el Tico Marroquín que siempre estaba en la piscina y regañando y motivando. Entonces como me estaba aburriendo de nadar, ahí me inicié, le dije a Tico usted me puede entrenar, sí. Entonces me daba entrenamientos y entonces me aburría menos y después él me dijo tú deberías de hacer triatlón. Y yo ni loca, yo correr, ni a la esquina, yo no aguanto. Además con todo lo que he fumado no voy a aguantar. Me dice proba a andar una vuelta a la manzana. Ya le había agarrado cariño al Tico. Entonces dije bueno, le voy a demostrar que no aguanto y fui a dar la vuelta a la manzana y aguanté. Le dije Tico aguanté. Entonces le dije muy bien, mañana corres dos. Y así empecé. Me pedí una bicicleta prestada, hice una mini triatlón. Caminé toda la parte de la corrida porque obviamente no tenía ni la condición ni el entrenamiento. Pero la sensación de haber cruzado una meta para algo, que uno se preparó, ahí me quedé marcada de por vida. Ya estaba buscando qué otra cosa hacía, cómo iba a mejorar en esto, cómo podía mejorar en la corrida. Y así empecé de triatlones chiquitos hasta las más grandes de lo que leíste en la entrevista. Después, ¿cómo vas modificando tu entreno? Porque definitivamente al momento en el que te das cuenta que puedes alcanzar mucho más, que pese a que creías que no tienes la capacidad y que con entrenamiento eres capaz de alcanzar lo que nunca habías imaginado, ¿cómo es que empiezas a modificar esa forma de prepararte? Para decir bueno, ahora quiero tal maratón, después quiero un Ironman y después estas otras de peligrosidad alta a la que tú ya incursionas. Bueno, después de que había hecho varias triatlones pequeñas o sprint, dije bueno, ahora voy a probar la olímpica, que era el doble de distancia. Después, cuando ya hice una olímpica, hice varias, dije ¿por qué no hacer un Ironman? Bueno, yo nunca había corrido una maratón y en el Ironman la tercera disciplina es una maratón de 42 kilómetros. Después de haber hecho 180 kilómetros de bicicleta y de haber nadado casi 4 kilómetros. La carrera Ironman es una competencia muy anhelada por los atletas de alto rendimiento. Participar en ella es casi una obligación para cualquier persona que practica el triatlón. Por eso decidí inscribirme en una de las carreras más duras. La carrera incluye natación, ciclismo y una maratón, distancia que yo nunca había realizado, pero me propuse que paso a paso, paso a paso iba a llegar a la meta. La carrera incluye un Ironman, un salvador, un salvador. Un salvadoreño me dijo si vas a poder y yo me miraba en la bicicleta al lado y yo iba mejor que él. Y yo, bueno, tal vez sí puedo. Al fin me animé, me inscribí, lo hice y me fue súper bien. Terminé, nunca caminé en la maratón. Iba a un paso de tortuga, pero yo decía trotando, trotando. Si paro, voy a parar mil veces. Entonces, aunque vaya despacito y evidentemente hasta pasé gente. ¿Cuál es aquella carrera o una competencia que tú recuerdas que te ha costado diferentemente o amistadmente diferente a todas las demás en las que habías participado? Pues mira, como cada carrera tiene su encanto y yo iba escalando en distancia y dificultad. Después de haber hecho cinco Ironmans, ¿verdad? Dije, ya no siento esa misma sensación de logro, yo sé que los termino, si bajo el tiempo, no. Eso no era lo que me motivaba, sino la sensación de saber, ¿soy capaz de hacer esto tan grande o no? Entonces decía, será. Y empezaba yo a analizarme y autoconvencerme y me inscribía. Entonces, por ejemplo, esa del Sahara en esa época fue la más dura que había hecho. ¿Más de 200 kilómetros corriste ahí? Son aproximadamente 250 kilómetros donde uno corre en etapas. Son seis etapas y siete días, porque hay una etapa de doble maratón que le dan a uno un día y medio para hacerla. Entonces, cuando uno llega ahí no sabe ni dónde ni cómo es. Uno recibe un librito con mapas y rutas. Uno debe ser capaz de leer una brújula. O sea, no se pueden llevar GPS, como ahora lo haría la tecnología. Era una carrera que además uno tiene que cargar toda su comida y su equipo para una semana. Y hay un mínimo de calorías. Entonces, en esa época, pues yo ya no, ya había ganado dos veces el campeonato mundial de Ultraman, que es como un doble Ironman, que son tres días. Y también fui así que no sabía si podía o no podía. Lo que sí era mi lema era dar lo mejor de mí. Y luchar con cada momento y en las dificultades, buscar herramientas. Yo siempre decía un paso después del otro. Solo voy a dar un paso a la vez, voy a llegar al próximo puesto de abastecimiento. Cuando se pone dura la cosa, se pone uno metas pequeñas y al llegar a esa decir, bueno, voy a seguir al siguiente puesto. Mónica, después viene otro reto completamente diferente que surge a raíz de un anhelo. Es el convertirte en madre. Cuéntanos cómo va cambiando también tu vida y el entorno, tus entrenamientos, tu estilo de vida, disciplina y demás, a raíz de que te das cuenta que viene tu primer hijo. Bueno, eso fue para mí una cubeta de agua fría y sí lo vi muy claro. Nunca me costó decir, básicamente cuando yo hacía el deporte vivía por mí, para mí, mis entrenos, mi comida, mi, mi. Y es una cosa muy centrada en uno mismo. Y lo podía hacer porque tenía un esposo que me apoyaba, no quería tener hijos, ni yo tampoco porque estaba haciendo mi deporte y todo. Entonces nunca me preocupé de esa parte. Claro. Pero a la hora que yo supe que me convertiría en madre, no me costó ese paso de, bueno, ahora yo ya no soy número uno, ahora yo paso segundo plano, mi hijo primero. Es lo que toca. Esa no me costó. Y bueno, me dediqué, tuve a mi hijo, luego cuando tenía 11 meses mi hijo, tuve, quedé embarazada el segundo, se llevan un año y medio, yo dije, mejor tener a los dos de un solo, así se acompañan y juegan, sobre todo a su papá le gusta irse todos los fines de semana a hacer sus hobbies, y yo jalando con los niños y dije, así se entretienen. Y paré unos años de entrenar y después dije, bueno, pues no competía, pero sí corría un poco, montaba bicicleta, y fue cuando cumplí la edad de, iba a cumplir 40 años ese año, que yo dije, me siento en la mejor etapa de mi vida, estoy sana, tengo mi familia, soy una persona que me siento en lo más fuerte en la plenitud de toda la existencia mía. Claro. Entonces dije, voy a buscar dos carreras que sean las más duras del mundo, para en ese año, bueno, yo decía una carrera, pero resulta que la otra era parte de una copa, que si hacía las dos en el mismo año, me convertía en participante de la copa, y una era tan dura que ya no quería volver a regresar, entonces dije, bueno, si hago una, hago la otra. Y esa era la que se llevaba a cabo en el Valle de la Muerte, en California, en Death Valley, con temperaturas de 50 grados, 55, llegaba a marcar sobre el pavimento y son 217 kilómetros sin parar. Entonces, es en esa donde yo me entrené en un sauna para acostumbrar al cuerpo, asimilar líquidos en altas temperaturas, porque lo que pasa a veces en esas altas temperaturas, que hay riesgo de shock y de deshidratarse, y puede haber riesgo de sobrehidratarse, que es otro peligro también, que se puede uno morir de eso, el cerebro deja funcionar y de recibir los minerales, y las apariencias son las mismas, entre estar superhidratado que deshidratado, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la sangre deja de asistir en la digestión y se va a la piel para enfriarla, entonces por eso es que pueden haber peligros de deshidratación, y si uno no acostumbra al cuerpo a asimilar, a absorber los líquidos en altas temperaturas, puede darse ese peligro de que no se asimilen por estar enfriando. Entonces, sí, pues, pero yo sí me preparaba. Excelente. Toti, ya para terminar, porque lastimosamente nos quedamos sin tiempo, y con este recorrido que tú tienes, no nos alcanza el segmento de InfoMujer para hablar de todas tus competencias y también tus demás facetas en la vida. Pero ya para terminar y para incentivar a todas las mujeres guatemaltecas que en esta ocasión te ven, cuéntales, ¿qué les tomó un mensaje que les pudieras dar a ellas para motivarlas a que inicien todo aquello que ellas se percomen? Bueno, lo que les puedo decir es que las mujeres somos capaces y más capaces de lo que creemos, porque yo me di cuenta, haciendo de lo poquito a lo grande, y hay un secreto que deben de saber todas las mujeres. Cuando se tratan de distancias largas, los hombres son mucho más rápidos y fuertes que uno de mujer, pero hay un cierto pico donde el hombre empieza a bajar y la mujer mantiene. Entonces, somos súper resistentes en larga distancia. Y yo creo que si nosotros nos dieron la capacidad de tener un hijo, que un parto, que es lo más impresionante, yo tuve a mis hijos en anestesia y de verdad que es mi respeto a todas las mujeres. Si somos capaces de aguantar eso, podemos ser capaces de cumplir cualquier meta. Si un parto es de lo más doloroso que hay, de verdad, yo si hubiera tenido la anestesia la pido, pero se puede, y nuestros ancestros así, nuestras abuelas y todo, no existía la anestesia. Entonces, creo que la mujer tiene una clave en la educación de sus hijos, en hacer una Guatemala mejor. Una mujer guatemalteca tiene que instruirse, estudiar y pasarle a sus hijos eso. Si queremos una mejor Guatemala, esa es la forma. De verdad, yo creo que la mujer es lo mejor. Excelente. Muchísimas gracias, Mónica, por haber estado con nosotros, nuestra InfoMujer de la Semana. Ya escuchó usted, todas las pruebas que ella ha venido sobrepasando le hacen ser lo que hoy en día es. Una mujer de hierro, como le han llamado también en muchas otras ocasiones. Con esto ponemos punto final a la entrevista de InfoMujer de la Semana. Vamos a ir a una pausa comercial. Quédese con nosotros, que al regresar tenemos mucho más que presentar. Estamos presentando InfoMujer. Llegó a Burger King el verdadero sabor de Texas. Nuevo Texas Whopper y Texas Pollo Grill con jalapeños y tocino. Y en la mañana, el delicioso Texas Criollo. Solo en Burger King, el sabor es el rey. Lea esta semana en Contrapoder. Evelyn Morataya desde México. La ex primera dama habla sobre su propio retorno y el regreso de Alfonso Portillo a Guatemala. Burocracia de muerte. Una serie de trámites legales llevaron a la muerte a las bebés gemelas García Martínez. 900 horas a oscuras. De cómo la mesilla se quedó 75 noches sin luz. Torero solitario. El sueño del poeta es revivir la fiesta taurina en Guatemala. Sede de moda. Dos diseñadores, una bloguera y una modelo hablan sobre el Mercedes Benz Fashion Week en Guatemala. Esto y mucho más en la revista Contrapoder. Ya disponible en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia. Contrapoder. Información. Análisis. Criterio. Contrapoder. Estamos presentando InfoMujer. Y estamos de vuelta con su programa InfoMujer. Gracias por continuar con nosotros. Y es ahora momento de hablar de tecnología y es que la firma internacional Apple ha dado a conocer, luego de los nuevos modelos que han sido lanzados al mercado, cuáles de los antiguos serán ahora retirados del mismo. La presentación de los nuevos modelos de iPad no tendrá el mismo glamour, diversión y espectáculo que la del iPhone 6, iPhone 6 Plus y Apple Watch. Es posible que Apple entre al mercado de tabletas con pantallas de más de 10 pulgadas, como ya lo han hecho Samsung y Microsoft, pero no sucederá durante 2014. Los iPods no estarán en los últimos lanzamientos de Apple, incluso el foro podría marcar el final de esta línea de negocio para la firma de la manzana. Las ventas de iPod dejaron ingresos por $442 millones de dólares en el último trimestre fiscal de 2014. Los ingresos de la división se contrajeron 40% con respecto al mismo periodo, pero del 2013. En septiembre, cuando Apple presentó los nuevos iPhones y su reloj inteligente, la firma dio por concluida la vida y venta del iPod Classic, el último miembro de la familia de productos que fueron el rostro de la compañía durante el primer lustro del siglo XXI. Ahora cambiamos rotundamente de información. Hay que hablar de una leyenda de origen japonés que es mejor conocida a nivel mundial como la del hilo rojo. ¿En qué consiste esta leyenda? Y es que dice que entre dos o más personas que están destinadas a tener un lazo afectivo, existe un hilo rojo que viene con ellas desde su nacimiento. El hilo existe independientemente del momento de sus vidas en el que las personas vayan a conocerse y no puede romperse en ningún caso. Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Para conocer más un poco de esta leyenda, la estaremos compartiendo en nuestras redes sociales para conocer también cuáles son sus opiniones al respecto. Y ahora vamos a regresar al set principal. Allí contamos con la presencia del embajador de México en nuestro país. Y ahora que hablemos de información, vamos a hablar un poco de Agenda Cultural, que nos presenta ahora la Embajada de México en nuestro país. Permanentemente ellos organizan diferentes actividades a las cuales nosotros, guatemaltecos, podemos asistir. Y en esta ocasión hay una en específico, que viene a mostrar diferentes obras que se han realizado tanto en México como también en Guatemala por parte de un arquitecto mexicano, pero también español. Así que para darle la bienvenida, vamos a darle ahora la palabra al excelentísimo embajador Carlos Tirado Zavala, embajador de México en nuestro país. ¿Qué tal, señor embajador? Bienvenido. Muchas gracias por tomar la invitación. Quisiera que nos comentara un poco de estas actividades culturales que se realizan en nuestro país, pero sobre todo en este en específico. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar al llegar a ese lugar? La Embajada tiene una actividad cultural permanente y muy dinámica. Contamos con un espacio privilegiado que se llama Centro Cultural Mexicano y un auditorio, Luis Cardoza y Aragón, y una galería que es José Gorostiza. En el auditorio tenemos actividades múltiples. En la galería tenemos todo tipo de exposiciones, inclusive de artistas guatemaltecos. Actualmente tenemos una muestra de un arquitecto de origen español nacido en España, que llegó a México apenas recién formado como arquitecto, durante la época que el exilio español fue acogido en nuestro país. Félix Candela desarrolla su actividad profesional fundamentalmente en México con una técnica arquitectónica muy innovadora que consiste en la creación de estructuras arquitectónicas cupulares que no tienen ningún soporte en medio ni atravesado. Son conocidos popularmente, y la idea es muy buena gráficamente, como cascarones. En el México existe una obra muy importante y muy famosa, que es el Palacio de los Deportes. Dentro alberga, entre otras instalaciones, un velódromo. Esto dará la imagen, la dimensión, el tamaño de la obra. Esta exposición está abierta a todo el público en el horario de la embajada, que es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, mediante visitas individuales o visitas guiadas para grupos. Señor embajador, ¿hasta cuándo estará abierta o disponible esta exposición para que todos los guatemaltecos puedan asistir? Esta exposición fue inaugurada el 19 de septiembre y estará abierta hasta el 12 de noviembre. Pero en el intermedio también tenemos actividades como son nuestros típicos altares de muertos. Igual que en Guatemala, nosotros celebramos el Día de los Muertos de una manera muy festiva. Aquí se come fiambre. En México hay un pan de muertos que se hace precisamente para esta fecha. Y ha sido una tradición mexicana colocar ofrendas de muertos, altares de muertos. Esto se hace en el seno de la familia. Las familias mexicanas colocan una ofrenda dedicada a los seres queridos, a la familia, donde se coloca el retrato de la persona muerta y los objetos que le gustaban o la bebida que le gustaba. Por ejemplo, nosotros colocamos... En mi familia se ha colocado, por ejemplo, una botella de tequila. Recordando que a mi padre, por ejemplo, le gustaba tomar su aperitivo de tequila. Entonces se coloca su retrato, calaveritas, distintos objetos y una botellita de tequila y una copita de tequila para recordar algo que le gustaba al difunto. Se visitan los panteones, igual que en México, en Guatemala. Y se coloca en toda la ciudad y edificios públicos una ofrenda dedicada a algún personaje relevante. Por ejemplo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, nosotros hacemos un concurso de altares. Cada piso, cada nivel, coloca su altar y se le dedica a un personaje compañero nuestro que ha fallecido recientemente como un recordatorio muy respetuoso y muy afectuoso. Para incentivar a todos los guatemaltecos a que asistan no solo a esto, sino que a otras actividades, quisiera, señor embajador, que nos comentara brevemente qué otras actividades han realizado o cuáles se avecinan ya cercanamente para que todos empiecen ya a ocupar un espacio en su agenda. Próximamente tendremos el altar de muertos el día 30 de octubre, que será la inauguración. El día 28 tuvimos un concierto, obtendremos un concierto del dúo Guatemala, un dúo de una pianista guatemalteca, un violinista guatemalteco que interpreta música internacional y música mexicana. Son las actividades próximas, asimismo la participación de México en el Festival Internacional de Cine Ícaro y otra serie de actividades que se pueden consultar en la página de la embajada en Facebook, siguiéndonos en las redes sociales y en la página www.sre.gov.mx. Diagonal, Guatemala. Excelente, muchísimas gracias, señor embajador, por habernos honrado con su presencia en esta ocasión en nuestro programa InfoMujer para hablarnos de diferentes actividades culturales. Con esto entonces ponemos punto final a un programa más de InfoMujer. Les agradecemos por su sintonía y por acompañarnos en cada ocasión. Hoy pudimos compartir con ustedes muchísimos temas de su interés e incluso actividades a las cuales ustedes pueden asistir. Y por supuesto, le presentamos a nuestra InfoMujer de la semana. Así que esperamos que a la próxima nuevamente nos acompañe. ¡Gracias!